No es de barrio. Nunca. No, 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 eso no es de barrio. Eso no es de barrio. No, es de barrio. Yo no siento que sea de barrio. Es de barrio. Yo creo que es muy de barrio. De barrio. Es de barrio. El rey del barrio. Sí. Yo creo que todos. ¿Quién no ha bailado una buena cumbia? Yo creo que toda la gente puede bailar reggaetón sucio. La música es universal. Sí. Siento que ese no es de barrio. Es súper de barrio, yo creo. Sí, es de barrio. Es de barrio. Sí, súper barrio. A huevo que es de barrio. Siempre, toda la vida. Yo siento que es en cualquier lugar. Muy de barrio. De barrio. Nah, hay reglas no escritas y eso no se hace. Puede ser del barrio, pero no está gasta. Eso no es de barril, eso no. No, eso no. No es de barrio. Ah, eso sí es de barrio. Totalmente, totalmente de barrio. No, eso sí es 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 de barrio.